¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el ecuador de la semana? Aquí estamos una tarde más para contarte lo que nos espera mañana jueves en La Moderna. Ya lo sabes, suscríbete para no perderte nada y vamos allá. El hombre conocido como Jacobo Morcuende cree que Aguirre va a acabar con su vida por orden de Carla, pero nada más lejos de la realidad. El hombre tiene un plan para destruir a Carla y vengarse de ella, y el joven forma parte de él. Mientras, la relación de Aguirre y Carla se sigue hundiendo, e Íñigo mejora y vuelve a casa, pero no a su casa. Y es que Carla no pierde oportunidad y en un despiste consigue llevarlo a su vivienda, a espaldas de Matilde, negándose a que su prometida pueda verlo. Por otro lado, la nueva situación del que iba a ser su marido dista mucho de la vida que esperaba tener junto a él hasta que se recupere por completo, si es que eso llega a suceder. Carla no duda en aprovechar esta coyuntura para intentar acercarse a Íñigo y, por supuesto, deshacerse de Matilde para tener el camino libre. En el salón de té se produce un gran revuelo cuando las dependientas descubren el puesto que ocupará Laurita a partir de ahora. No comprenden los motivos ni las intenciones de don Fermín con respecto a su sobrina, y ser familiar del dueño despierta los cuchicheos acerca de la nueva comercial creativa. Don Fermín, con el talante que le caracteriza, busca frenar los desafortunados comentarios pidiendo a Teresa que inicie el proceso de selección para contratar a una nueva dependienta. A todo esto, la policía sigue tras la pista de Marta tras la muerte de Higinio, pero la chica se oculta gracias a Antonia. La mujer recibe noticias del hombre cuando don Cecilio la encuentra en forma de carta para darle una seria advertencia y recomendarle a las bravas que deje de indagar en su vida. Hay buenas noticias para los Garcés y es que Luisita ha sido aceptada y viaja a Roma para cumplir su sueño e iniciar una nueva vida. La chica duda si marcharse, pero Clarita y Antonia la animan. Mientras, Cañete se sincera con Teresa y le traslada su preocupación con la presencia de Mario, que no desiste en sus intentos de conquista. La mujer recibió una orquídea que cree que es obsequio de Cañete, pero nada más lejos de la realidad. Para complicar más el tema, Cañete no es capaz de confesar que no es suyo ante tal confusión. Y por último, Inés es secuestrada por los matones de Bernabé. Esto es lo que veremos mañana en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes. Te leemos en comentarios. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete!